¡Hola chicos! Muy buenas tardes, espero que hayan estado muy muy bien el día de hoy. Vamos a hacer un breve repaso de la clase que hemos realizado hace unos momentos, ¿sí es? So, now let's go in, it's talking about... Vamos entonces a practicar sobre los parrots live in the rainforest, ¿no? Vamos a tratar sobre este tema donde lo están los parrots viviendo, ¿no? Los animales, ¿sí es? Vamos a empezar entonces con nuestro primer lugar, The Habitance. Muy bien chicos, vamos entonces aquí. En la primera tenemos ahí el desierto, ¿no? En inglés le decimos dessert, dessert. También tenemos algunos animales como camels, snakes, eagles, ¿no? Eagles, la águila, también viven otros animales más, ¿sí es? The next tenemos ahora, ya no dessert, ahora estamos en ocean, ¿sí es? The ocean en el océano o the sea, ¿sí es? Tenemos ahí a shark, whale, fish, octopus, seahorse, ¿sí es? Hay algunos animalitos, ¿no? Que viven en the ocean, en el mar. También tenemos, ¿no? The next seal o dolphin, ¿sí es? Another, ahora ya no estamos en ocean, estamos en el jungle, ¿no? En la selva, ¿sí es? Ok, ¿no? Donde está ahí nuestro monkey, ¿no? También tenemos a lion, a tiger, yes, a zebra, elephant, giraffe, rainforest, es bosque o florestal, ¿sí es? También cook of the rock, también donde vive, ¿no? In the rainforest, ¿sí es? Ok, vamos entonces ahora, farm, farm en la granja, ¿sí es? Tenemos cow, chicken, yes, horse, pig, ¿no? Y también another animal, ¿sí es? Ok, vamos con el siguiente, please. Ahora nos toca con el snow, ¿no? Snow, el hielo o ice, ¿no? En la nieve y el hielo, ¿no? Aquí también viven diferentes animales, ¿sí es? Live polar bear, yes, penguin, yes, ahí también imperador penguin, también, yes. So, the river, river es el río, house, your house, ¿no? Your house, your house, yes. In the river live fish, crocodile, ¿no? Another animal, too, yes. También, ¿no? In the house, dog, ¿no? Dog, another cat, yes, parrot, también, ¿no? Y the pets, como los lomas cómodos, yes. Muy bien, tenemos ahí unos examples, yes, dice, parrot live in the rainforest, yes, rainforest es el bosque. They have colorful feeder. Feeder es las plumas, yes. Parrots live in the rainforests, they have the colorful feeder. Another, ¿no? Dolphins live in the ocean. They have soft skin, ¿no? Dolphin is a plural, ¿no? This is the dolphins, a lot of dolphins, in general. Ok, también, the next, tenemos nuestros new words, nuestras nuevas palabras, for example, in the first, ¿no? Tenemos ahí, where do camels live? ¿Dónde viven los camellos, no? En general, los camellos. They live in the desert, yes. They live in the desert, ¿no? Ellos viven en el desert. Another, where does the octopus live? Yes, ok, chicos, yes, what is the difference? Yes, cuando nos preguntan de the octopus, the octopus is only one, yes, solamente a uno, nada más. Pero si me indican a camels, que está en plural, camels, es los camellos en general, ¿no? En general, ellos viven, por eso estamos usando la palabra de. Yes, the octopus es el pulpo. Yes, the octopus lives, ahí sí se le aumenta la es, ¿no? Que el verbo live es vivir, pero para que diga el pulpo vive en el océano, lives, solamente, only one. Si son varias, usas el they, que está aquí, they live, yes. They live in the desert, ellos viven, o sea, en general, ¿no? En ellos. El otro es de octo, yes. Ok, muy bien, thank you. Vamos en el siguiente, yes, tenemos aquí, read and match, ¿no? Ahí tenemos entonces different animals, for example, ¿no? Acá tenemos, what animal live in the farm? Yes, dice, ¿no? What animal live in the farm? They are black and white. What animal is there? Yes, it's the cow. Yes, the next, ¿no? This animal live in the desert, ¿no? This animal live in the desert, ¿no? Viven en el desierto, they have the long back. Mmm, yes, ¿no? It's the snakes, ¿no? Very good. The next, this animal live in the oceans. They are very dangerous, ¿no? What animal is it? Yes, no, it's the shark. Yes, ok. Muy bien, vamos entonces aquí, ¿no? Esto de aquí ya lo hemos realizado con todos ustedes, ¿no? Era observar las imágenes y describirlas. No necesariamente escribirlas en el cuadro, ¿no? Solo son para que ustedes puedan participar, ¿no? La descripción. Teníamos aquí, ¿no? Uno, ¿no? The octopus, ¿no? This is the octopus. The octopus live in the ocean, ¿no? Yes, the next, ¿no? This is the dog. The dog live in the house. Yes. Another day, ¿no? Camels, ¿no? This is camels, ¿no? Oh, they are. They are camels. The camels live in the desert. The next. This is the monkey. Monkey live in the jungle, ¿no? Yes, ok, very good. Vamos entonces con the next que tenemos para que puedan ustedes hacer los ejercicios. Yes, in your house. Yes. Aquí observan. Yes. Ustedes tienen en esta parte más abajo. Yes. Algunos animales, ¿no? Ustedes lo van a nombrar, ¿no? A cada uno. Por ejemplo, ahí hemos escrito sus nombres en inglés. Yes, monkey, crocodile, giraffe, elephant, camels, snake, tiger, and penguins. Yes. Ustedes lo van a enumerar, ¿no? Van a leer ustedes cada uno su frase y luego lo van a completar. ¿Qué animal están hablando, no? Eso lo hemos realizado ya en clase. Yes. Muy bien, vamos en el siguiente. Tenemos aquí, ¿no? También number four. Ustedes van a completar dónde viven estos animales. For example, ¿no? Letter A. A parrot lives in the jungle, ¿no? Ok. Y de ahí continuamos, ¿no? Eso es lo que hemos realizado en la clase del día de hoy. También, ¿no? Como tarea, ¿no? Miss, ¿cuál es la tarea? What is your homework? ¿No? For example, ¿no? Aquí, a ustedes en la clase también les hemos explicado, ¿no? For example, aquí. Yes. Vamos aquí, entonces. No. That panda bear. Yes. You can remember this panda bear. No. Entonces, ¿cómo vamos a describir la tarea, no? Vamos entonces a enumerar. A escoger cinco animales de extinción, ¿no? Los animales que están en especie de extinción, ¿no? Como ahí dice. Por ejemplo, ahí tengo uno de panda bear. Yes. Tiene, ¿no? The panda bear lives in the rainforest, ¿no? El panda, el osito panda, vive en un bosque. En la siguiente dice. The panda bear has black and white body. Yes. A black and white body, ¿no? O también, ¿no? The panda bear. Panda bear has, ¿no? Por ejemplo, su pelaje suave. Yes. Soft. 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 Eh, far. No. ¿No? Tiene su piel suave. Yes. Soft. Has. Soft. Far. ¿No? Tiene piel suave también, ¿no? Muy bien, chicos. Espero que les haya encantado el día del día de hoy de los ánimas donde viven hábitos. ¿Veis? No. No se olviden de lips. Y es lip que es vivir. ¿Veis? Muy bien, chicos. Buenos. Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. No se olviden, ¿eh? Lavarse siempre sus manitos, ¿eh? Muy bien, chicos. Nos vemos. Bye.